El partido lo hemos hecho bastante bien, hemos hecho bien las cosas, estamos bastante contentas. La primera parte ha sido muy buena, todos ya tenían que apretar sí o sí, y nosotros tampoco hemos estado al 100% de partidos, porque hemos espejo poco, pero bueno, todavía no hemos hecho las cosas del todo, hay que ganar mañana, si quieren jugar el domingo y ya está, ya con todo. Contextos, igual eso, ayer demasiado, bueno, no dimos la imagen que nos hubiera gustado, demasiado desfortunadas en nuestra puesta en escena, en la fase, y hoy pues bueno, todo lo contrario, hemos soltado un poco nervios y la primera parte ha sido muy buena, yo creo que ha sido espectacular el trabajo defensivo que hemos hecho, la gente se ha soltado hasta los primeros ataques, y bueno, nos ha dado un margen que era muy importante, porque hoy no era solo ganar, era intentar levantar el menos 10 de ayer, y bueno, ha salido, pues, el mejor de los sueños, ¿no? Sí que ya se han tenido ese momento del tercer cuarto que lo han intentado apretar, y se ha apretado, pero bueno, hemos aguantado bien el tipo, incluso con el castigo de las faltas de, bueno, pues, de Carla la quinta, de Juli también muy cargada, bueno, hemos aguantado el tirón, y al final incluso hemos dado otro estilo más marcador, que bueno, en el caso de la mañana ya nos asegura, creo que está en averaz positivo, entonces, creo que eso, que dependemos de nosotros para poder estar en la finalidad.